Principalmente por ahí me sedujo venir a esta institución porque es un equipo grande que siempre intenta pelear por cosas importantes, por objetivos muy buenos y bueno, esa seducción fue lo más importante y bueno, estoy muy contento de haber llegado hoy, de haber entrenado, así que espero poder rendir esta temporada. La verdad que Darío trabaja muy bien, una persona que tiene muchas ganas y bueno, eso lo está planteando en estos días, de estar todos comprometidos, con mucha responsabilidad y trazarnos objetivos claros que estando todos comprometidos, luchando por un puesto y peleando sanamente la competencia, yo creo que podemos pelear cosas importantes. Facilita por ahí la manera de cómo entrena Forestelo, soy consciente de que solamente me facilita eso, después arrancamos todo de cero, la competencia que vamos a tener entre todos tiene que ser muy sana y todos si están comprometidos pueden jugar y bueno, solo me queda adaptarme al grupo porque el cuerpo técnico lo conozco y ojalá que me pueda adaptar rápidamente y podemos hacer un gran torneo. Tenemos todas las herramientas para trabajar, solamente tenemos que tener la responsabilidad de dedicarnos a entrenar y comprometernos para cada fin de semana dejar todo y eso es una tranquilidad que es muy importante para el jugador y ojalá que podamos arrancar bien, podamos hacer una buena pretemporada y hacer un buen torneo. Bueno, quería dar este salto, yo creo que tenía una gran posibilidad de aprovecharla y bueno, estoy contento de estar acá, estoy muy feliz, soy de esta provincia y eso también jugó un punto a favor y ojalá que me pueda adaptar rápidamente a la ciudad, a la institución y podamos hacer un gran torneo. Pero la idea es tratar de conocernos lo más rápido posible, todavía faltan chicos que se incorporen y ojalá que desde el arranque podamos mostrar ese buen juego que por ahí lo personal tuvimos en el final del torneo en San Juan y ojalá que lo podamos hacer acá en esta institución.